Música Lo que más me gusta de las clases de batuta es que la profesora nos enseñe nuevas canciones. Me hace sentir bien feliz. Me enseña a respetar y a valorar. El poder transformador de la música se ha visto en los niños de Castilla. Se muestran niños más felices. Música El profesor nos dice que tenemos que ser importantes, que ser juiciosos también. El profesor me enseña a respetar, a compartir, a valorar. Ha permitido que los niños estén estudiando y a la vez disfruten de sus clases de música. Mi sueño es tocar el violonchelo el resto de mi vida. Música 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 Gracias.